Los esperamos este 6 de enero del 2017 a la 1.30 de la tarde en el Teatro Metropolitan, festejando los 15 años de los destrampados. Estará a cargo de la música Los Kings del Huepa con su tema El Huepirisqui, además de que se hará el lanzamiento del disco de los destrampados, a cargo también del grupo y dueto Miseria Musical. Durante la comida usted puede acudir a la dulcería donde le van a vender palomitas y refrescos para que disfrute la función. Son los 15 años de los destrampados, ya están los boletos a la venta, los esperamos a todos y habrá una chiva de 10 mil pesos. Al segundo o tercer lugar, ahí vemos cómo nos acomodamos, pero de que se llevan algo, se llevan algo. Vieja, tú diles algo. Ahí está la chiva con la que ustedes van a poder participar. Los esperamos a todos, Teatro Metropolitan, 6 de enero, 1.30 de la tarde. Todos están invitados, solo compra tu boleto en Ticketmaster o en taquillas del teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!